Sobre la raza del suceso, que impacta de manera negativa. Discapacidad, la cantidad de violencia que sufre, yo por eso quiero destacar aquí la plena de hoy. Yo les doy la más cordial bienvenida y les doy las gracias por asistir y por estar aquí porque se van a llevar. No sé si quiere estar aquí. Rápidamente. Fue yo, Rubí, que quien nos está apoyando. Quisiera destacar la asistencia también de una de nuestras mujeres y que ellos o ellas están gritando, no necesito ayuda y sus papás están peleando por sus propios intereses de las nuevas generaciones y ellos están replicando que ustedes estudian o observan después de lo que se lleven a pensar basadas en violencia y decimos que sí, porque no tenemos lo correcto. Lo correcto es tener como esa vida de paz y llegar a pensar sobre el aborto. Muchos no van a poder decir, no tenemos un criterio propio. Hagamos un criterio de lo que dice con la psicóloga para que ella nos dé un poquito más de lo que es la violencia. Como que se fuera tan formada. La idea de que fuera aquí es para decir que somos importantes, el tema es importante y el que adentro hacia afuera. Y si esperamos que alguien me califique por mi cuerpo, por mi vestimenta, por mi pelo, etcétera, etcétera, la verdad es que soy de ellos o de ellas, porque mi base de felicidad está en lo que ellos me puedan decir a mí. Entonces espero que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!